Bueno, esta mañana tuvimos un accidente, un paracaídas experimentado. Estaba manejando su paracaídas normalmente durante la mayoría del vuelo, pero cuando estaba bajando y acercándose al piso, al suelo un poco más, ejecutó un error en juicio y con un viraje muy agresivo, muy cerca al piso, que resultó en las lesiones que sufrió y le quitó la vida. Ella era experimentada, tenía 35 años de experiencia saltando 2.500 saltos. Una persona bastante experimentada. Lamentablemente con estas situaciones es difícil. Por testigos y por ver las maniobras se puede entender que fue un error en juicio y que resultó en el empate por el piso. El hombre no está aquí para preguntarme y averiguar por qué es que hizo ese error, por qué es que decidió hacer ese viraje. Pero el resultado es igual. La situación es que normalmente un paracaídas entra de frente al viento con una ala flat y straight, tú sabes, sin ningún viraje hecho. Y este señor estaba bajando normalmente, pues entonces en los últimos par de segundos de descenso, las últimas alturas bajando, los 200 pies ahí, 300 pies, hice un viraje bien agresivo. Cuando se hace un viraje con el paracaídas, aumenta la velocidad delantera y el descenso fue mucho. Entonces cuando se aumenta esa velocidad delantera y ese descenso, tiene que permitir tiempo para recorturar y caer bajo el paracaídas nuevamente. Porque el paracaídas es mucho como un péndulo, un peso bajo de él. Y idealmente uno aterriza con el paracaídas derechito, así. Él estaba de lado. Y eso es un error en juicio, ejecutar un viraje tan agresivo y tan cerca al piso. No entendemos por qué hizo ese error en juicio, pero sí fue un error en juicio que resultó un mayor impacto con el piso y las lesiones que le quitó la vida. ¿Ha afectado de alguna manera el desarrollo del evento, el accidente? Lo ha afectado. Es una tristeza para los amigos que asisten con él, porque él viene de Chicago y él no es con varios amigos. Y siempre cuando viajan amigos, ves las cosas, tú sabes, para pasarla bien, tomar fotos, hablar de los sitios, disfrutar de todo y regresar para su casa de razón. Con buenas memorias. Lamentablemente en este evento, el evento sigue a cabo, la gente sigue saltando, sigue el ritmo de todo, pero sí hay una parte de personas en el evento asistiendo que son amigos, o sea, que están afectados y están lidiando con eso ahora mismo.